Estaba pensando en cómo hacer que un amor dure. Llevamos mucho tiempo juntos. ¿Tú y ese tipo se acostaron? Si confiaras en mí no necesitarías que te dijera la verdad. ¿Estás pensativa? ¿Cansada? No. ¿Hablaste con tu esposo? Tenemos que llevarlos a conocer un lugar que les va a encantar. Una playa que queda en el medio del mar. La conozco, es preciosa. Llevamos a mis amigos a la playita. Los dejamos ahí mientras nos vamos a bucear. ¡Listo! Hora y media y venimos por ustedes. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Quiero una relación contigo y un hijo. No con mi marido. ¿Desde cuándo tienes la idea de tener un hijo? Tú también te vas. ¿Te gustaría tenerme de amante toda la vida? ¡Hijo de miedo! No quiero terminar como tú y tu marido. ¡No quiero quedarte sola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!